Gloria a Dios, siervos. Entonces, vamos a orar, vamos a dar gracias por nuestras ofrendas y diezmos y dar gracias a todos ustedes por lo que están apoyando y sean parte, ¿no? Si tú necesitas un sobrecito, levanta tu mano, un mujer te va a hacer llegar ahorita y a la salida, por favor, vamos a depositar nuestras ofrendas y diezmos en las puertas de salida, amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por lo que tú eres el que provee, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nosotros queremos ser, Señor, una iglesia con visión, una iglesia que ayude, una iglesia que transforme, una iglesia que cambie, Señor. Y queremos, Señor, tocar, Señor, a lo más profundo del corazón de hombres y mujeres, Señor. Señor, con tu palabra lo primero, Señor, que la palabra sea sembrada con poder y con gloria, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Señor, yo te doy la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor. Tú eres digno de ser exaltado, tú eres digno de ser glorificado, Padre, porque te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Yo te doy gracias, Señor, por este pueblo, un pueblo dador, Señor. Señor, que tú puedas hablar al corazón de ellos, Padre, de poder seguir siendo extensión, Señor, de ponerle el dinero que necesitamos para seguir creciendo, Señor, ayudando, tocando vidas, Padre Santo, haciendo la diferencia, Señor, en esas personas, Padre Santo. Y aquí en casa igual, Señor, seguir creciendo con el Evangelio y tocar vidas, Padre Santo. Señor, como hemos hablado, ahora hay miles de personas que están orando por nosotros, Señor, bendiciéndonos, Padre. Y esa oración, Señor, llega a tu corazón. Y, Señor, cuando tú bendigas nuestras vidas en sobremanera, que seamos de bendición, Señor, a tu reino. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Y el pueblo de Dios dice, amén, 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 gloria a Dios. También, gracias, por si acaso, aquel que no se ha registrado, seguimos registrando, estamos creando la nueva base de datos, ya me han dado. Si tú no has llenado este papelito con la base de datos, por favor, llénalo. Y esto también me ayuda para que cuando yo mando mensajes, ¿cuántos han recibido mensajes? Cuando mando un mensaje. Entonces, si tú no te has registrado, acá no te va a llegar el mensaje que estoy mandando mediante teléfono. Ahora, a veces, muchos dicen, pastor, me he registrado, pero no me llega. Y he notado que cuando en algunos sale y dice, está bloqueado. O sea, mucho, tal vez tu teléfono, tu línea está bloqueada. Tienes que verla, no sé, hablar con tu proveedor o tú lo has bloqueado por accidente. Pero en algunos teléfonos que no entra porque están bloqueados. Amén. Entonces, si necesitas una tarjetita, levanta tu mano, mujer te va a hacer llegar. O a la salida, por favor, allá hay una mano también. Ten pendientes entonces y lo entregan en las ofrenderas. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos listos, siervos? Ok, déjenme abrir esto. Gloria a Dios. Vamos a continuar, amén. ¿Cuántos estaban la anterior semana? Lo que estamos hablando justamente en el poder de la alabanza. Y lo que yo quiero justamente es sembrar en el corazón de cada uno de ustedes cuán importante es la alabanza en nuestra vida. Amén. Falta mucho eso en el pueblo. La gente realmente no es que no quieren, tal vez no entienden lo poderoso que es cuando alguien entiende que cuando uno alaba a Dios en espíritu y en verdad suceden cosas maravillosas, como decía una canción. ¿No? Amén. Entonces, siervos, hemos hablado, por ejemplo, por qué la gente le cuesta a veces venir y adorar cuando estamos en medio de problemas y circunstancias. En esos momentos a veces son los más difíciles de lo que nosotros podamos venir acá a la presencia del Señor para adorarlo y glorificarlo. Hemos visto en Hebreos 10.22, Hebreos 10.22 dice Entremos directamente, no está diciendo mediante intermediarios ni nada. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. ¿Cuántos tienen plena confianza en Él? ¿No? Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Hay un amén. Entonces dice, amén, gloria a Dios, porque yo por mí mismo no pudiera. ¿Sí o no? Pero la sangre de Cristo es la que ya nos ha purificado. Entonces por eso el pueblo no entiende y cuando pasa algo malo te siente, no tienes la confianza y te sientes culpable y te sientes mal. Entonces muchas veces no quieres venir a la iglesia porque estás condenado y si vienes a la iglesia vas a pensar que eres un hipócrita. ¿No? ¿O no les pasa eso? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si esto, para qué, por qué y entre esposos se pelean o con sus hijos? Lo que sea, siempre estamos. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si he tenido este problema? ¿Para qué si me he peleado con él? ¿Para qué voy a ir hipócrita? Es cuando no entiendes que Dios no ve eso. Él quiere, aunque hayas tenido el problema que hayas tenido, Él quiere que vengas acá a alabarlo a Él. Entonces cuando tú tomas ese paso de decisión de venir a alabarlo a Él, algo va a cambiar en tu vida. Porque hay poder en la alabanza. La alabanza nos cambia, nos transforma, nos denueva, aunque tú no creas. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que creer en eso, no venirlo a tomar, voy a ir a la iglesia como y lo vamos a hablar el día de hoy, voy a ir porque tengo que ir o voy a ir porque tengo que cumplir. No, Dios está buscando y como lo han dicho en la alabanza a aquellos que le adoran, ¿qué? En espíritu, Él busca, Él desea. Él quiere tener esos encuentros contigo mediante la alabanza. ¿Me entiendes? No solamente en la oración, sino mediante la alabanza quiere tener esos encuentros personales que te va a tocar a lo profundo de tu ser. Por eso David, Él siempre hablaba, ¿qué decía David? Alma mía alaba a Jehová. ¿No? O sea, tú tienes que hablarte a ti mismo cuando tú no tienes ganas de alabarte. Te alabar, tú tienes que hablarte, yo no tengo ganas, pero yo voy a ir porque a mi Padre le encanta que yo le alabe. Aunque no tenga ganas, voy a ir a alabarle al Señor el día de hoy. O voy a despertar esta mañana, voy a alabarle a mi Padre, voy a darle la gloria a Él. En Efesios 5.17 hemos hablado, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que es del Señor. Quiere que hagan, no, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. Yo he hablado la anterior semana, no, a mí me ha arruinado la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando ahora, se dice llenos, sean llenos, sean, no dice, serás. O sea, cuando tú quieres ser lleno constantemente de la fluidez del Espíritu Santo en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Ya, tienes que solamente, dice, sean llenos, entonces dice, entre ustedes y haciendo música al Señor, ¿dónde? En el corazón, amén. Y den gracias por todo a Dios el Padre. Dice que tú tienes que hacerlo y dar gracias a Dios por todo. El Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Entonces aquí vamos a hablar el hecho del corazón y eso voy a hablar un poco cuán importante es ese corazón. En Colosenses se puede decir más o menos este versículo, es algo parejo en lo que habla. Por eso Pablo, él me entiende, enfatiza mucho eso. Pablo enfatiza mucho lo que es la alabanza. Porque si tú dices, oh, pastor, Jesucristo casi no habló de la alabanza. Y yo le he hablado, él no se va a invocar en la alabanza porque él sabía cuán importante era. Y los judíos sabían cuán importante era alabar al Señor. Entonces, por eso Pablo, él mismo está ratificando cuán importante era la alabanza en su pueblo. Hemos hablado que mediante la alabanza Pablo rompió las cadenas, ¿me entiendes? En la cárcel, ¿no ves? No, él se puso a alabar y las cadenas fueron rotas. ¿Y para qué fue eso? ¿Para qué? Para que dé testimonio en toda la cárcel. En Colosenses 3.16 dice, ¿Qué tal el mensaje de Cristo? Con toda su riqueza, llene sus vidas. Dice, enséñense y aconsejense unos a otros con toda sabiduría que él da. ¿Cuántos para dar un consejo a alguien pide sabiduría? Ya, porque a veces tú puedes dar un consejo que lo mata uno o lo edifica, ¿sí o no? ¿Lo hace sentir peor o lo edifica? No, porque a veces yo pienso, yo creo, yo creo que así será, ¿no? Entonces, cuando hay un consejo serio, ¿me entiendes? Cuando yo tengo que aconsejar a las paredes, Primero te dice, Espíritu Santo, ¿qué voy a decir? Ayúdame, porque lo que salga de mi boca, que sea para edificar, no para bajarlos, ¿no? Entonces, aquí está, dice, con toda sabiduría que da él. A otra vuelta dice, ahora dice, Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón, Otra vuelta, ¿qué? Agradecido. Hermano, el cantarle a Dios es justamente venir y decirle, Gracias Padre por todas tus maravillas, por todo lo que tú has hecho. Yo te doy gracias Señor, porque tú eres un Dios bueno, ¿no? Porque cuando tú comienzas a cultivar ese corazón adorador, No te va a ser difícil alabarlo, ¿me entiendes? En cualquier circunstancia de tu vida. Cualquier que sea la circunstancia en tu vida, no va a ser difícil alabarlo. Porque las circunstancias que vamos a tener son diferentes. Tienes que entender que estamos en un mundo caído, ¿ok? Estamos en un mundo caído. Y si tú no entiendes que el diablo, ¿me entiendes? Ha querido dividir el, el diablo ha querido dividir el reino de Dios. Él ha querido dividir y era el, ¿quién era el diablo? ¿Quién era Lucifer? Era un adorador, era un príncipe bello, Era el que le llevaba la alabanza en el cielo y el que quiso dividirla. ¿No? Entonces ahora el instrumento más grande del diablo acá en la tierra Para muchas veces destruir a la gente, ¿qué es? La música, ¿no? La música. Mucha gente tiene talento para cantar y se ha visto hermanos, Y es triste ver a gente que han sido usados en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos habían, cuántos han conocido o han oído, bueno, americanos, no sé, hispanos? Elvis Presley. Él era de Asamblea de Dios. Él cantaba en el coro de la iglesia. Whitney Houston. Donald Summer. ¿Y dónde han parado? Muertas por el alcohol, drogas y todo, se han suicidado. ¿Me entiendes? Lo que Dios podía usar para dar gloria a Dios, Viene al corazón del hombre y lo transforma, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para destrucción. ¿No? Mucha gente. Porque esas voces, hermanos, porque bueno, yo canto en la iglesia Y nadie me dice, qué bueno, que esto, no reciben el halago de la gente. Entonces, pero le oyó alguien por ahí y te dice, oh, yo te saco de ahí, te voy a hacer famoso. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Los Jonas Brothers, que eran hijos de pastor, ¿me entiendes? Empezaron a alabar, sacaron sus CDs cristianos, Pero como que no dio, entonces, eh, se fueran al otro lado, están más perdidos que Kung Fu. Es triste, hermanos, ¿no? Entonces, en la música hay poder, ¿no? Hay poder en la música, hermanos, para edificarte como también para bajarte, ¿no? ¿Y cuántos oían? Yo, yo he sido, yo les he dicho, yo he sido parte de esa música, ¿no? Y la gente, ¿me entiendes? Cuando están pasando momentos tristes y todo, ¿qué van? Oyen esas canciones, ¿no? Cuando te dejó tu novia, ¿se acuerdan? En sus tiempos, ¿no? Yo era así, me dejaba una novia, me iba a emborrachar y ponía una canción que en vez de ayudarme era, oh, 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 oh. Y, y me clavaba más y salía peor, ¿no? ¿Sí o no cuánto nos clavamos y nos gusta y, y oímos y, oh, te traes recuerdos y, ¿me entiendes? ¿Qué edifica? Edifica, edifica tus sentimientos, tus emociones, pero tu espíritu está, no, no va al espíritu, pero cuando tú comienzas a decir voy a ser un adorador, voy a alabarte, voy a glorificarte, oh, my goodness. Comienza a ver un transformar de lo profundo de tu ser, ¿no? Yo lo hablo porque yo lo he pasado por tantos años en mis momentos más bajos, era donde yo iba y adorarle, adorarle. Cuando yo me voy a retiros personales, ¿qué hago? Agarro, me pongo mi música y no me importa nada y adorarle, adorarle y lloro, moqueo, lo que sea y lloro y, pero salgo, ah, no, ¿por qué? Y eso tiene, tiene que, tiene que nacer, no porque a mí, porque lo dice la palabra, ¿me entiendes? Eso es lo que dice la palabra, no, tenemos que ver en Isaías 29, 13, Isaías 29, 13, nos habla acá muy claro, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, ¿ok? ¿Cuántos se acercan con su boca? ¿Ok? Y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Muchos dicen, oh, hay que ir a la iglesia, solamente hay que, ¿para qué? Me han enseñado que tienen que irle a lavar y a cantar ahí, ¿no? Te han enseñado, pero ¿dónde está tu corazón? Tú puedes estar alabándole, como he hablado, ¿se acuerdan? Puedes estar alabándole a Dios acá, uh, que alguien puede decir, mira ese hermano, parece que está en las nubes, ven. Pero tu corazón está tan lejos, estás pensando el día de mañana, ten que, ah, ten que empezar a trabajar, ten que hacer esto, ten que el otro, ah, estoy cansado. Sí, estás, pero tu mente está en otro lado, ¿no? Tus boca y tu labio están cantando, pero tu corazón está re lejos, no se conecta con el corazón de Dios, con el Espíritu de Dios. Entonces, cuando yo entiendo que mi alabanza y mi canto, ¿me entiendes? Es la conexión para que mi espíritu se conecte con el Espíritu de Dios, porque en ese momento, ese sí, yo creo en la palabra, dice, él está acá pendiente, él está viendo, él está mirando, él está diciendo, oh, este es mis hijos, me está, esta me está adorando, este me está adorando en espíritu en verdad. ¿Qué necesitas, hija? ¿Qué está pasando? Uh, Dios comienza a ministrar tu corazón, porque mucha gente va a salir, oh, me estaba bonita la alabanza y se fue y no hay cambio en su vida, no hay. El Evangelio tiene el poder, la alabanza tiene el poder para cambiarte, restaurar tu vida, ¿no? Pero si no hay esa conexión, si no oras, no lees la palabra de Dios y no alabas, oh, my goodness, es pura carne. Tu carne está vivita y coleando, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Ahora no es, oh, me voy a meter una estructura, no, 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 pero cuando tú comienzas a poner la alabanza en la prioridad, es un renuevo que comienza a suceder, hermanos, de lo profundo de tu ser. Todos esos deseos carnales, todas esas emociones carnales comienzan a irse cuando tú comienzas a alabarle en espíritu y en verdad, porque eso es la conexión que quiere Dios, es lo que más quiere. Por eso creó la alabanza, para tener esa conexión, por eso el diablo sabía cuán importante era eso para Dios y por eso es lo que está haciendo el día de hoy, destruyendo a gente, ¿no? Ahora hay cada canción, hermanos, que men y los jóvenes oyen y todo eso, hay una influencia que va a su consciente y se mete a su subconsciente y después lo creen y lo hacen, lo actúan. No, no hay cambio en sus vidas, ¿me entiendes? Entonces, la decisión es personal de cada uno de nosotros, por eso se está dando estas enseñanzas el día de hoy, ¿me entiendes? Para que tú puedas entender que, ok, bueno, pastor, si no lo entendía, voy a comenzar a hacerlo. Comienza en tu casa a alabarlo a Dios, porque hay una cosa que tú tienes que vencer, es el yo, ¿me entiendes? La circunstancia, lo que pasa, el problema que está pasando, porque si tú no tomas control de tu emoción y decir, no, no está bien lo que estoy, no está bien mi actitud ante Dios. Yo tengo que reconocer lo primero, lo que dice la palabra de Dios, que Dios es que Dios es bueno, ¿no? En Génesis 3, por ejemplo, perdón, en el Nuevo Testamento, la adoración del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento eran diferentes, tienes que entender cómo se adoraba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento decía, ok, vamos a ir a alabar a Dios, decía, ¿no? Vamos a ir, siempre vas a ver de ir y David hablaba de ir, hablar, adorar a Dios, pero en el Nuevo Testamento, ¿me entiendes? Es ahora hacer música, alabar, ¿de dónde? De tu corazón. De tu corazón, ¿no? Sí tenemos que venir acá a alabarlo, en tu casa tienes que alabarlo, pero tienes que venir y alabarlo de corazón, no porque se te ha enseñado, te han dicho que tienes que hacerlo, no. Si yo voy a la iglesia, estoy viniendo a dejar todo allá afuera y voy a venir a alabarlo a Dios, saca, deja tu mochila, deja tu carga allá afuera y ven a alabarlo a Dios. Y acuérdate las cosas que van a comenzar a cambiar en tu vida, la actitud, por eso David en sus peores momentos, él nunca dejó, ahí es donde tú tienes que quebrantar y no decirle, oh, tú entiendes, no, 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 Dios dice, no entiendo, ya párate caramba, alábame, ¿no? Entonces en esos momentos tú tienes que tomar eso, decir basta, se acabó, porque a Dios no le place cuando tú estás actuando de esa forma, ¿no? A veces como los niños, cuando los niños caprichositos se portan. Génesis 3.8 Nos habla bien claro Génesis 3.8 Dice Y oyeron la voz de Jehová Dios Que se paseaba en el huerto Al aire del día Y el hombre y su mujer Se escondieron de la presencia De Jehová Dios entre los árboles del huerto Te imaginas acá en la parte Dice se paseaba en el huerto Ese era un practicar diario Dios nos creó para qué Para adorarle, para tener esa relación Por eso lo creció al hombre Quería tener esa relación Él bajaba y seguro se sentaba con ellos Dialogaba con ellos Ellos no tenían que hacer nada No tenían que servirlo No tenían que ser ujeres No tenían que orar por los enfermos Nada, lo único que Dios quería Era que tener esa relación con él ¿No? Ahora nuestro segundo Adán Como he hablado en el paseo A través de su sangre Él nos ha abierto Para que nosotros podamos tener Esa relación nuevamente con Dios Por eso dice nuestro segundo Adán Por eso dice nuestro segundo Adán ¿Me entiendes? Por la sangre de Cristo Ahora yo tengo entrada libre Al trono celestial Libre a la presencia de Él ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que Dale un fuerte aplauso al Señor Entonces ahí es donde tú tienes que valorar Lo que ha hecho Cristo por vos Porque a través de su sangre Tú ya no tienes ninguna condenación Para venir y pararte en este lugar Y levantar tus manos Y alabarle a Dios No hay ninguna condenación Pero si te sientes condenado Realmente tú no has entendido El precio de la sangre Que ha pagado Cristo Tú has sido comprado Dice ¿Con qué? Con la sangre de Cristo Y no tiene que haber condenación Tú tienes que venir a este lugar Libremente para alabarlo a Él Amén En Salmos Salmos 107.1 Alabar a Jehová Porque Él es ¿Qué? Ok No importa su circunstancia No importa lo que estás pasando Lo primero tienes que reconocer Que Dios es ¿Qué? Bueno Porque muchos dicen Cuando estoy pasando problemas Enfermedades Ah ¿Y ese Dios bueno? ¿Qué pasó? No Porque Dios es bueno Porque para siempre es sumisicordia Algo que me ayudó Para preparar Esta parte del mensaje Es un testimonio Que me tocó muy fuerte El día Muchas veces cosas Que uno le pregunta Es ¿Por qué Dios? ¿No? Pero algún día vamos a preguntarle ¿Cuántos van a ir a Dios? Y yo creo que voy a llegar Con una lista así grande ¿No? ¿Por qué esto? Porque hay cosas Que no entendemos Y queremos entenderlas Y ponemos nuestro Nuestro razonamiento Y las regamos Muchas veces Cosas que no No El viernes Fue el ¿Qué se llama? El tierro De una pastora De acá Bueno Fue pastora por años Y de ahí salieron Y se fueron a Apoyar la iglesia De Rogers Ella Años atrás Ya la detectaron Con cáncer En el pecho ¿No? Entonces El testimonio Que dieron su familia Me impactó Porque en esos momentos ¿Cómo tú reaccionas? ¿No? Porque ella dice Que la primera vez Que fue donde el médico Le dieron el diagnóstico ¿No? Entonces ella reunió A sus hijos Todavía estaban más pequeños Sus hijos Porque ella tuvo Pasó eso Le volvió Y no sé qué No tengo mucho detalle Pero lo primero Que dice ella Se ha reunido Con sus hijos Su esposo ¿No? Y se han puesto A alabar a Dios ¿No? Se pusieron a alabar a Dios Y ella dijo Miren hijos Les voy a decir algo Pero hijos Les pido Que nunca Salga De su corazón Una duda a Dios Porque Dios es bueno ¿Me entiendes? Y lo que les voy a decir De esto No tiene nada Que ver Dios No metamos a Dios En esto Cállate ¿No? Ese chamuco Anda queriendo Tirarme micrófonos Pero no me voy a callar ¿No? Entonces Ella sembró En sus hijos Todo el tiempo Que les dio La noticia Y le dijo Dios no tiene Nada que ver En esto Dios es un Dios Bueno Nosotros vamos A seguirle sirviendo Como si nada Hubiera pasado ¿Me entiendes? Entonces la influencia Que ella pasó A su familia A sus hijos A toda la gente Alrededor de ella Y nunca dejó Que entre En el corazón De la gente Una duda Que por qué Dios permitió eso Porque siempre Nosotros Tenemos la tendencia Pero por qué Dios lo permitió Por qué Dios lo hizo Y estamos No cuestionándonos Entonces Ella no dejó Y siempre Su vida Nunca Su familia Todo lo que Las conocía Y el impacto Que sucedió Con esta mujer ¿Me entiendes? Hubo casi 600 personas Que vinieron A su Estaba lleno Allá ¿No? Esta mujer Una mujer De reto Amando Ella se inscribió A ¿Cuántos conocen Ese programa? Que no sé Si siguen dando Survivor ¿No? De sobrevivientes Creo que llaman ¿No? Que los llevan En una isla Y los dejan Y si vives Vives Si te mueres Y forman Equipos Y todo eso Y el ganador Y entonces Ella Y han venido ¿Me entiendes? El ganador Porque el que ganaba Ganaba un millón De dólares Como tres personas Vinieron Que eran Las conocidas Y el que ganó El programa Vino Ahí Vino A dar A hablar ¿No? Y esos hombres Son top Para estar ahí Porque ahí tienes Que soportar El tiempo Todo ¿Me entiendes? Hay tanta presión En la oscuridad No tener nada Con bichos No sabes Qué comer Comes gusanos ¡Ah! ¿No? O sea Mentalmente Tienes que estar Bien fuerte Preparado ¿No? Porque muchos Ya se van Se salen ¿No? Entonces Ella siempre Su confianza Entonces cuando fue Ella comenzó A mostrar Ese amor Ese carácter Esa mujer ¿Me entiendes? Que cuando estaba En tensiones Dice Ella se apartaba ¿No? Ahí frente al mar ¿Y qué hacía ella? Alabar a Dios Y regresaba Con una sonrisa Y los otros Le decían ¿Qué tienes? ¿No? Entonces ¿Cuán impacto Fue ¿Me entiendes? Alrededor de ella Pese a lo que Estaba pasando Pese Ella no se fijó En su problema Ella no se fijó En decir Amén tengo esto Y me voy a morir ¿Y para qué estoy Haciendo esto? ¿Me entiendes? Pero ella mostró Realmente Cristo A través De la alabanza Y la adoración Y la oración ¿No? Ella exaltó ¿No? Entonces El legado Que deja Su familia Sus hijos ¿Me entienden? Si ella partió La gente dolida Se queda Pero un legado Tremendo de la gente ¿No? Ese hombre Un hombre fuerte Que pasó Ganó un millón Estaba llorando Como un bebé Allá en el púlpito Porque impactó Dice Ella fue Como mi mamá ¿No? Eso Dios nos ha llamado Impactar Hacia el mundo Yo tengo que Dejar el yo Ese es el problema De la iglesia No dejamos el yo Y esa va a un mí Mi dolor Mi esto Y sabiendo Sabiendo que Nosotros Tenemos el poder De impactar A un mundo Perdido A eso Nos ha llamado A Dios Entonces Dios está Buscando A esos hombres Que le alaben En espíritu Y en verdad Siervos En salmo 34 1 Bendice a Jehová En todo el tiempo Alá Su alabanza Estará De continuo En mi boca Nosotros tenemos Que tener Esa alabanza De continuo All day Alabando a Dios Oyendo alabanzas Hay un poder Tremendo Si solamente Tú comienzas A meterte La alabanza La alabanza Comienza a haber Una transformación Completa En tu vida Tú no lo estás Pidiendo Pero tiene Ese poder Dentro de ti Para cambiar Tu estructura Que el mundo Te ha creado ¿Me entiendes? Porque todos Todavía Muchas veces Estamos en el mundo Y tenemos todavía La carne fresca ¿Sí o no? ¿No? Que si oyes Una música De aquellas Ya tu piecito Está Tú ya estás Como que Ya te comienza A mover la colita ¿No? ¿Sí o no? ¿Ya? Cuando yo Oigo música Del mundo De mi país De hace años Ustedes creen Que no me quiere El piecito Es la naturaleza ¿Sí o no? ¿Sí o no sirva? ¿No? Y algunos Empiezan Ya no pueden Controlar Y acabar Que se pudra Todo ¿No? Pero cuando yo Estoy en esos Momentos Yo sé Hermanos Yo lo disfruto Yo lo Lo pasa Porque sé El poder Que causa La transformación Que causa En mi interior El renuevo Que causa En mi mente ¿Me entiendes? Me aleja De todas las circunstancias Porque en esos momentos Es cuando Es lo mismo Cuando tú estás Adorándole En espíritu En verdad O en lenguas Es la conexión Directa De tu padre Contigo Porque él te ha creado Para que seas ¿Qué? Adorador De él Para eso nos ha creado Cada uno de nosotros Para que nosotros Seamos Adoradores De él Siervos Salmo 34 1 Bendeciré a Jehová Oh ya lo he hablado ¿No? Entonces Siempre Nuestro servicio Hermanos Dios está buscando El corazón Del hombre ¿Me entiendes? Porque cuando Él tiene tu corazón Cuando sabe Que tu corazón Está primero Para él Como he hablado Buscar primero El reino de Dios Y su justicia Dice no Entonces cuando Sabe Dios Que tu corazón Está primero Tú no tienes Que preocuparte De las añadiduras No tienes que Preocuparte Porque ahí Ahí determina Dónde está Dios Entonces cuando Dios ve Este corazón De mi hijo Es primero Yo conozco Él es primero No te preocupes Hijo Nunca pongas Primero tu servicio Todo de la iglesia No, no, no Primero tiene que estar Tu corazón ¿Me entiendes? Dios primero Tiene que estar Tu corazón Entonces cuando Dios Encuentra Esos corazones Dispuestos Hermanos Cosas grandes Van a suceder Entonces Yo les animo Siervos En Filipenses Filipenses 4 4 al 7 Nos habla acá Regocijaos En el Señor Que dice Siempre No dice Que siempre Siempre Todo el tiempo Siempre No Otra vez digo Regocijaos El 5 Vuestra gentileza Sea conocida De todos Los hombres En el Señor El Señor Está cerca 6 por favor Por nada Estéis Ok Por nada Estéis ¿Cuántos Están afanados? Hello Si no sean Conocidas Vuestras Peticiones Delante De Dios En toda Oración Y ruego Con acción De que De gracias Entonces Cuando tú Estás afanado Con problemas Y con circunstancias Tienes que ser Que Que sean Tus peticiones Conocidas Delante Con acción Y gracias Con alabanza Amén Entonces Cuando tú Sucedes Pasa eso El versículo 7 Se tiene Que convertir En una realidad En tu vida ¿Qué dice? El 7 Y la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará ¿Qué? Vuestro corazón Y vuestros Pensamientos ¿En quién? En Cristo Jesús Dale la gloria A Él Porque si está En tu corazón Hermanos Oh my goodness La paz Que Dios Ya nos ha dado Que ya está Acá adentro Esa paz No tiene Otra opción Que manifestarse En tu vida Entonces cuando Las cosas Están cayendo A tu derecha A tu izquierda Cuando viene Una enfermedad Te dejan Sin trabajo Pase lo que pase Tú vas a estar En paz Y la gente Va a decir What's wrong with you? No Pero es una buena Cosa que alguien Dice algo está Mal en vos Porque otro Ya estuviera Quebrado ahí Otro ya estuviera Derrumbado ahí Y esto no se trata Cuántos años Conozcas a Dios Si ese 100 Lo conoces No Dios busca Esos corazones Que están dispuestos Para alabarlo A Dios Hermanos Entonces cuando Tú comienzas A ejercitar Esto hermanos Pones la prioridad La alabanza Cuando vengamos Ese día Miércoles A ver Vamos a ver El 5 Vamos a tener Alabanza He pedido Que las dos Alabanzas Si pueden juntarse La unión Podamos hacer algo Porque si no empezamos En la unión Alabar de corazón Vamos a estar Acostumbrados A Abuelo Es tradicional No Lo vengo La alabanza ¿Por qué están acá? ¿Lo están haciendo de corazón O vengo solo a cantar? Yo he sido Hermanos Diez años He estado en la alabanza Diez años Y era Taf Yo era Bley Me los tenía Bien cortitos A ellos ¿Por qué? Por lo primero Si tú me estás acá Es porque quiero Que tengas un corazón Adorador Porque si solamente Estás para que te vean Mejor siéntate ¿Me entiendes? Entonces Siervos Es el tiempo Donde la iglesia Tenemos que comenzar A entender Cuán importante Es la alabanza En tu pueblo En el pueblo Y cuánto significa Para Dios Que tú le alabes En espíritu Y en verdad Amén Amén Voy a cantar Una canción Vamos a Esta canción Siervos La compuse Hace muchos años Que me la dio El Señor Si ya No sé Si me olvidaron Van a disculpar No tengo buena voz Ustedes saben Que mi voz No es No se me rían Si se me salen Los gallos Amén Una vez Cuando estaba Bajo esa ley Yo ayuné Cuarenta días Me puse en la presencia Del Señor Ayunar cuarenta días No Porque quería cambiar Había cosas Que yo pensaba Que ayunando Haciendo Mi mente iba a cambiar Y no es así No Y nada Que pasaron los cuarenta días Lo único que pasó Estaba Flaco Se flaco Y Dios Siempre tocando Ahí Tocando Comencé a cantarla Y fluyó La música Y todo Entonces Bueno Señoras Gracias Que quiero Señor Darte la gloria Solo a ti Solo a ti Quiero Señor Darte la onda Solo a ti Solo a ti Porque tú Cambiaste mi vida Y le diste Nueva dirección Gracias Por la luz Que tú has puesto En mi camino Yo te adoro Yo te adoro Mi Señor Yo te adoro De verdad Gracias Por la luz Que tú has puesto En mi camino Amén Dos no es Pero de tocar Toco La vamos a poner En la Ya viene la otra Siervos Ya saben Ejerciten Vayan Tomen esos tiempos De adorar a Dios ¿Me entiendes? Ahora si tú dices Ah me cuesta orar No ores Solamente ponte A alabarlo Vas a ver Que todo va a comenzar A fluir De lo profundo De tu corazón Amén Amén Reciben la palabra Siervos Gloria a Dios Oraremos al Señor Padre Santo Te damos gracias Señor En el nombre Precioso de Cristo Por este tiempo Padre Santo Que estamos delante De tu presencia Para adorarte Y glorificarte Y exaltarte Señor Señor te damos Gracias Padre Porque tú nos has Creado Señor Como hombres y mujeres Adoradores Padre Tú estás buscando En estos últimos tiempos Hombres y mujeres Que te adoren En espíritu Y en verdad Padre Santo Señor Yo declaro Señor Que mediante la alabanza Tú vas a sanar Corazones Padre Vas a sanar Cuerpos Señor Vas a destruir Toda fortaleza Del enemigo Señor En sus vidas Señor Porque hay poder En la alabanza En tu palabra Señor Yo declaro Señor Una iglesia Que cuando vengan Acá a este lugar Señor Estamos viniendo Unidos Padre Alabarte Y glorificarte Y a darte A ti la gloria Señor Señor te damos A ti toda la gloria La honra Y la alabanza Y Espíritu Santo Te doy gracias Por esta palabra Y esta palabra Que siga edificando En cada uno De nuestros corazones Señor Te damos la gloria A ti Señor En el nombre precioso De Cristo Amén Y amén Gloria a Dios Gracias